La historia del carnaval de Málaga puede remontarse en sus primeros vestigios a hace más de 500 años, cuando desde principios del siglo XVI se celebraban parodias en las que un niño del coro se vestía de obispo y actuaba como tal ese día. Realmente fue la primera vez en la que se veía en la ciudad una actitud parecida con una institución, consagrada como el Obispado. Realmente, no fue hasta el siglo XIX cuando se instala en Málaga, la Sociedad del Carnaval, que buscaba promover la instalación de esta fiesta en la ciudad, estimulando los espectáculos callejeros y el espíritu del carnaval. Las primeras noticias que se tienen del carnaval de Málaga como tal, datan del año 1887, en el cual por primera vez, se tuvo un programa definido en la que no faltaron desfiles, bailes, concursos de disfraces y otras actividades callejeras. Fue todo un hito para la ciudad, poder contar al fin con una festividad tan importante y que tanto costó instaurar. Con esta primera edición se instauraron unas premisas que permitió su evolución en años posteriores y que hace que, hoy en día el espíritu del carnaval siga intacto, promoviendo el carnaval popular en las calles y los concursos en los principales teatros de la ciudad. En la década de los 80, la libertad de expresión en la democracia hizo que resurgiera con fuerza de nuevo el espíritu del carnaval. Volvía de nuevo la música a las calles y se consolidaba el proyecto de recuperación de la fiesta del carnaval malagueño. Como todavía no era muy habitual esta festividad para todos los presentes, se solían realizar explicaciones antes de las actuaciones para contar cómo era el carnaval antiguamente, dotando sus actuaciones de un carácter educativo y social. La diosa y reina de la felicidad, la guapa y reina muchachita del mar, que canta bailar y exalta con su carnaval, con su carnaval. Un buen que destina y una parodia que cuenta su historia con muy buen humor, que entre papelillos, serpentina y fuego artificiales, el pueblo vive la fiesta que nos regala los carnavales. El cielo nos manda a nuestro Dios, vamos, que es el que detriste nuestro carnaval, que hasta que enterremos al gotero, que el este de todos los barrios tenemos que ir a ver, que es el que está mal en el podió, que es el que está mal a la boquita, la marinerita, que no es el sol. Ven a bailar, cantemos juntos que llegó el carnaval Mi niña amada se pone en mi fran Y por su calle maragosa y airosa, cual linda mujer Málaga es la diosa y reina de la felicidad La guapa y bella muchachita del mar Que canta, baila, ríe, salta con su carnaval Con su carnaval A la gaveria ¡A la gaveria de cannaval!